Música Miguelita hermosa, linda vas creciendo Como los capobos que se encuentran en la flor Música Tu mi chiquitita te ando enamorando Te ando vacilando con grande fervor Música Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena un vacío para mi Música Te pondré muy contenta porque estoy aquí Música Triguerita hermosa, cuando tomo vino Siento muchas ganas de contigo platicar Música Tu mi chiquitita te ando enamorando Te ando vacilando y a ti me pongo a pensar Música Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena un vacío para mi Música Tu mi chiquitita te ando enamorando Te ando enamorando Te ando vacilando Te ando vacilando y a ti Música Música